1 pues qué tal sabanduches gamer yo soy dracon y estamos en otro rincón del gamer con el club y vamos a presentar a los compañeros ya la familia de gamer mexi está con nosotros mi querido poder latino como estas poder latino con la banda que andamos una vez más en este nuevo episodio en esta nueva emisión y pues bueno saludos a toda la banda también nos acompaña en este rincón mi queridísimo este marcus fenrir cómo estás marcus fenrir aquí estamos estrenando ya nuevo material estamos listos aquí un como bien lo dijo poder latino una nueva un nuevo episodio una nueva forma de visión y pues vamos a comenzar muy bien muy bien y este pues yo soy dracon jóvenes y el tema del día de hoy es porque jugamos porque nos gustan los videojuegos por estrés o desestresarnos por diversión por competencia o porque jugamos este tema del día de hoy y aquí iniciamos pues bien chicos vamos a hablar de por qué jugamos y porque nos gustan los videojuegos o a qué le entramos cuando agarramos un control de videojuegos pero bueno chicos me gustaría saber su opinión en este rincón del gamer porque les gustan los videojuegos a ustedes tú me quedo marcus fenrir cuál es tu intención de entrar a los videojuegos cuéntanos pues bueno este inicialmente yo lo veía este más que nada como una diversión porque pues si obviamente un videojuego es yo siempre lo he visto para divertirte para echar unas risas o hasta pues para pensar en ciertos niveles no porque hay niveles en títulos que si pues necesita o es requerido un poco de de coco no del cerebro como dirían sin embargo pues ya en la actualidad ya lo veo más como un desestresante siempre pero ahora mucho más puesto que obviamente los tiempos cambian las edades también y pues los estreses pues van aumentando no sin embargo pues yo lo veo como un desestresante una forma de decir sabes que ya mi vida cotidiana pues la voy a dejar a un lado y me voy a poner a divertir cuando termine yo de jugar pues ya me habré calmado para continuar con mi vida cotidiana yo así es como veo los juegos y pues siempre los he visto como una forma de diversión o desestrés a pesar de que tú llegues y te molestes de que dices no pues es que ya llevo como 20 partidas perdidas y no gano ni una bueno estás desestresando de cierto modo no es el más correcto pero lo estás haciendo este pero si yo personalmente es así es como veo los videojuegos en una forma de desestrés y de diversión a la vez muy bien muy bien este por ahí me parece que estaba cantando una canción hoy mi vida ha cambiado o algo así van un rock de aquella época pero muy bien muy bien mi querido marcos fenrir este tú me quedó poder latino porque juegas tú a que te terminas de meterte en los videojuegos yo por el hecho de que viene de familia no ya habíamos practicado precisamente en algún momento es el cómo nos involucramos precisamente al tema del de los videojuegos pero bueno así es esa parte de a lo mejor de las raíces pues cada gente tendrá su raíz de cómo en todos los juegos pero hoy en la actualidad el motivo en la actualidad este son son muchos este muchos factores yo creo que depende de la situación juego porque a lo mejor estoy aburrido necesito divertirme como la gran mayoría a lo mejor porque estoy estresado y pues viene el desestrés no como precisamente los viernes que andamos ya el desestresón de todas las semanas pues ahí lo 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 sacamos aunque luego terminamos más estresados no de lo que como llegamos no pero pero también hay que hay que entender algo que uno no se vuelve uno el gamer no es agresivo ni nada por el estilo simplemente la que nos vuelve agresivos no parece otra historia muchas veces pues a lo mejor por perder el tiempo no a lo mejor estás no sé este sin nada que hacer no entonces pues dices bueno lo que estoy esperando algo o este lo que me diga a cierta hora para ir a cierto lado pues mato el tiempo jugando es dependiendo la situación en la que me encuentre yo en ese en ese preciso momento pues la del factor el cual yo me me ponga a jugar o simplemente por el tema de diversión de pues me recomendaron un juego y pues voy a probarlo no para ver qué tal está este y a lo mejor pues simplemente a lo por tener un punto objetivo no en en la plática con los amigos de que oye tal juego este qué tal les pareció no ponerlo probado fácil lo lo curiosidad lo juegas este no es ni por matar el tiempo ni por diversión si simplemente por curiosidad para probar el juego porque tienes un espacio y pues ya lo lo pruebas y puedes dar un para para algo pasa por un tema de de plática no en en algún en algún momento en algún futuro muy bien si ese este esa parte es importante como esto de su estrés híjole la verdad es que a mí me gustan los videojuegos pero yo creo que al menos de mi parte de mi punto de vista fueron como un atractivo de distracción de de entretenimiento en su momento y hoy en día he caído en la en dos graves errores no yo creo que el primero de ellos es que ya los veo como un desahogo del estrés y como bien lo dijo poder semanal laboral los días viernes en particular con un combinándolos con unos buenos tragos coquetos entonces en esa parte digo no está bien y lo digo no está bien porque pues son dos vicios en conjunto no el el alcohol por un lado y los videojuegos por el otro porque que también hay que entender que se vuelve un vicio hay que ser honestos y realistas no no sabes controlarlo también los videojuegos se vuelven este adicción porque nos ha tocado a todos yo creo que hemos experimentado esa parte en la cual este estás jugando le dedicas mucho juego mucho tiempo a los juegos y dejas de hacer cosas e inclusive hasta comer la verdad nos ha tocado no yo en particular caso podría decir una experiencia ha sido rápida que había noches y también al poder le hemos compartido muchas veces esas historias que había noches que ni dormíamos por estar jugando no entonces este eso es malo también hay que saber mediar también los tiempos de diversión o de esparcimiento para nosotros entonces creo que se por ese lado este pues digo es uno de los errores que he caído y últimamente con un grupito con el cual ya no me junto pero me quedo ese cómo se puede decir híjole no no quiero decir venenos y saña o vamos a saber la experiencia esa más bien costumbre de que nos empezamos a volver a agarrar nivel digo pues poder me conoció jugando gears y él se dio cuenta que pues era bien manco no es de aquellas anécdotas del sierra maldita porque yo no sabía usar la escopeta o la nácher entonces pues fui evolucionando poco a poco y ahí tampoco voy a decir ahorita hoy sería el número uno en 10 obviamente no pero este pues ahí le damos no pero me junté con este grupito y era de que empezó todo como un juego de pues vamos a ganarles ahora huele a siguiente pide la revancha pide la revancha y punto que le damos la vuelta y creo que esa también está esa historia también como que viene también de poder no cuando se enfrentaban clan con clan en aquella época de los del gears 2 ya estamos hablando de épocas este más más antiguas y bueno pues me quedé acostumbrado a esta costumbre de que pues vamos a pedirles la revancha va 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 y la revancha y ahora sí les damos la vuelta ya vamos a organizarnos así tú haces esto tú haces el otro y todo aquello entonces siento a lo que voy a a lo que quiero llegar a que quiero llegar con este punto es de que me he vuelto competitivo sin serlo o sea hay momentos en que me molesta me frustra me enojo con mi equipo por perder y cosa que acepto y digo está mal o sea que hay que saber saber aceptar cuando la la cagamos o la regamos no entonces cuando pierdo y veo que mi equipo no rifa si me molesto con mi equipo y la verdad no es que esté mal mi equipo ahí la neta el que está mal soy yo porque es un videojuego y debo de entender esa parte que es un trabajo en equipo y al final de cuentas es diversión no entonces llegaba momentos en que los cuando jugábamos ya en vez de ser diversión ya era estrés ya era de groserías y es por eso que también luego cuando juego los bienes los que ven el chupestim y eso de repente me ven diciendo groserías porque me acostumbre a eso no de que me mataban y una maldición no este o disparaba el típico que disparas y te gana el disparo ya si por lo que tú quieras por el lag por el input lag por lo que la conexión el pin lo que tú quieras era era frustrante no para en ese entonces y soltabas una 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 humildes maldiciones y hoy en día como que si me cuesta la verdad si lo acepto lo admito y pido una disculpa también si es que alguien se llegue a sentir ofendido cuando juega conmigo lo he dicho es en el juego o sea la neta es el modo creo que el poder lo dijimos o el muy no recuerdo este dijimos es que nuestra grosería no es contra no es contra ustedes es contra el juego o sea y siempre estamos en un pinche juego maldito pinche juego mediocre o demás groserías no porque nos enojamos pero no es contra nosotros y hay veces que sí como que digo comentarios que no debo de hacer y creo que todo este esto que estoy confesando lo creo que lo todos 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 nosotros creo que es mi opinión me dirán si es verdad es mentira este hemos pasado por alguna etapa de de nuestra vida gamer de de estresarte de enojarte de decir wey pues tú la estás regando cuando pues webs tranquilo es un juego no no es una profesión no es un equipo de fútbol no es algo que te lleve a ganar otras cosas en las cuales pues pierdas más que un momento de diversión entonces son son los dos errores que he cometido y pues bueno he tratado de juntarme con gente hasta inclusive jugar con chicas que no son tan pros y digo no por menospreciar porque sean chicas he jugado con chicas muy pro y voy a decir el nombre de del que entrar de una que era la pikachu que fijo como como era estresante pero era muy competitiva la morra y muy buena no tampoco lo voy a negar pero este pues hay que bajar a los decibeles y decir no o sea no no mi nivel no es como todos los chavistas de hoy en día de decir yo quiero llegar a las a las se me fue las competencias como se llaman las los torneos las ligas bueno las ligas competitivas la prolec la prolec exactamente no mente mi intención es jugar divertirnos y entretenernos no pero así la vez que si llega momentos en que se dice me se me dice se me de chispa y la canica no entonces pues este ese es mi punto de vista y bueno pues tengo que aceptar lo que tengo que quitarme esas dos pequeñas fallas pequeñas grandes fallas que tengo ahí como bien no sé si han pasado por alguna de ellas ustedes mi querido marcos o mi querido poder sí indiscutiblemente no yo creo que todos y en algún momento hemos llegado a a pisar esos terrenos pero yo creo que bueno al menos en nuestro particular caso el tema competitivo es por consecuencia de porque como bien lo dices no es de a lo mejor el equipo contrario no jugaba también y nosotros por un pequeño gran error que cometimos de a lo mejor no confiarnos o no se pasan errores nos molestamos por hijos chinos le teníamos para ganar y la perdimos tontamente no y es donde viene a lo mejor la molestia pero y también el tema competitivo pero es consecuencia o sea no realmente no es porque si hay gente que los asilos hay gente que este que se sienta jugar por competir sabes desde que empieza a jugar es de que yo quiero ganar y ser el número uno y llevarme la mvp y ganar todas las mismas partidas y bla 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 este en nuestro caso no el tema competitivo es consecuencia nosotros nos sentamos a desestresarnos a divertirnos a pasar un momento chido y el tema competitivo pues ya se vuelve consecuencia no desde yo por por esos factores pequeños factores al final del día no es como muchos otros que si llegan a sentarse y se ponen a jugar por simple hecho de competir porque esa es su su misión competir no no otra no si yo creo que definitivamente si es complicado esa parte y como lo comentas no al final de cuentas como que a veces nos el mismo juego nos ha llevado digo pues al final de cuentas nosotros somos siempre ha sido así los videojuegos no desde que juegas en versus en consolas en en casa el uno contra uno el dos contra dos pues era competir no que a ver quién gana siempre de hecho por ello escuché a alguien que decía que había un juego de a lo mejor marcos me podría ayudar de nintendo del nintendo wii o del intento de nintendo wii que es este como el tipo de deportes que dicen que es el juego que este rompe amistades no no puedo cómo se llama si te podrás tú es corte era uno de ellos era el westport y el otro era mario party que se llamaba ajá entonces fíjense en estos era más conocido por el rompe amistades estamos hablando juegos de nintendo que los juegos de nintendo son más como de cooperativo más como que friendly no más amistosos más más relax y ya nosotros si nos elevamos a juegos como fifa como los de luchas como los years como los wars on como los formates y ya está en otro lado de nuestra categoría pues si nos vamos estamos viendo que ya es más competencia no nos no uno contra uno sino uno contra otros 100 otros 70 jugadores no en promedio entonces en esa parte siento que como que nosotros mismos y los los juegos mismos nos llevan a la competencia no está mal y más cuando se abre un panorama que es el internet que te hace jugar con gente de todo el planeta y pues que está chido luego que dices hay le gané un gabacho no le gané un japonés o le gané un chino llegábamos a jugar con chinos en el years 2 recuerdo mucho y era muy difíciles ganarles te acuerdas poder decirle batalla y digo jugábamos pero yo nomás viendo no porque los que se ponen al al brinco y les costaba un montón ganarles eran a poder al yokos aquella legendario este clan que creo que se llamaba necronómicron si no recuerdo poder si no miento este me me corriges este entonces pues la verdad es que es padre esa situación de la competencia pero hay que saberla mediar no saber que decir wey si es competencia pero si perdí no pasa nada si gané no pasa nada no lo van a pagar más no me van a pagar menos no voy a perder mi consola no voy a pedir nada absolutamente nada es un juego y te sirve a ti como para experimentar y tener a lo mejor una mejor táctica o ponerte a practicar un poquito más en los dedos porque al final de cuentas no es algo que te dé con lo que lucres al final de cuentas no que tiene un beneficio personal no este muchos hoy en día lo ven por ese lado pero no es así pero bueno para finalizar qué consejo darían mis queridos amigos para cuando entremos a estos juegos y que los chicos que nos están viendo y la gente que nos también no lo se lo tome tan tan a pecho no que qué es lo que les aconsejarían ustedes en este apartado de se van a jugar pues yo aconsejaría y un punto que no solamente aplica en lo que son los videojuegos sino también en la vida cotidiana y es no compitas contra los demás compite contra ti mismo que el tú del mañana sea mejor mejor que el tú del pasado sin embargo siempre luchando cada vez más o sea decir a me ganó alguien pues analizar el por qué me ganó y pues fortalecer esas debilidades pero no solamente aplicarlo en un juego sino también en la vida cotidiana o sea es un consejo más que nada muy bien muy bien tú me quedó poder y como dijo robocop en su época no aléjese de problemas no 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 pues yo creo que si este hay que centrarse como bien lo dices no centrarse es únicamente a lo que vas a hacer y es concéntrate en que te vas a divertir este o vas a competir digo está bien pero ya depende de ti no tú sabrás a qué te metes un videojuego pero no te vayas a los extremos por qué porque los extremos son malos definitivamente siento que en algún momento y eso es mi consejo y mi opinión primero mi opinión siento que los juegos están yendo mucho por el lado del cómo le llamamos estas amistades venenosas o cual de tóxicas tóxicas siendo que los juegos estamos se están moviendo mucho en este contexto tóxico de que apps como no conozco este vuelo insulto y le digo y todo no siento que sea la forma correcta de ser este pues nosotros podemos decir groserías pero sabiendo que la otra persona que está del otro lado y que nos ganó o que perdió pues no nos escucha no también ahí se queda pero cuando ya empiezas a chatear o empiezas a tener una conversación con el otro tipo pues ya se vuelve tóxico no tanto tú para allá como de allá para acá no entonces mi consejo es ese chicos o sea déjense de si no conoces a la otra persona si no tienes hay un dicho que ya todos lo conocemos y digo no 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 es porque me lo haya dicho mi papá me lo ha hecho mi mamá mi abuelo ni nadie pero lo hemos visto en muchas películas que si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada no y sí y si estás en un videojuego pues al final de cuentas ganaste o perdiste no digas nada como lo dijeron ellos poder y marcos fenrir me evita lo tú mismo el culpable de la derrota o de la victoria eres tú y tu equipo si es que así lo asimilas o lo entiendes pero aún así no eres nadie para juzgar a los demás porque al final de cuentas son videojuegos no entonces pues tómalo por ese lado no te enganches con nadie no mandes malos consejos malos comentarios perdón mal ofensas no te enganches con nadie porque al final de cuentas es un videojuego y por cuánto durará esa discusión 10 15 segundos este te estás amargando la vida pues no tiene sentido no tiene sentido entonces al final de cuentas son videojuegos chicos diviértanse si sean competitivos no estamos diciendo aquí nunca dijimos que no pero ser competitivo como bien lo dijo marcus fenrir contigo mismo no supera de ti mismo diviértanse sean estrategas sean este inclusive hasta líderes porque no y pues más que nada se agarren los los ojos como un momento de dispersión de desestrés y pues este pues nada no que al final de cuentas es para conocer hemos conocido muchos amigos no como marcos fenrir como la voz del canal al dice toxic como el barrer como el muy hemos conocido muchos grandes amigos buenos amigos en la ferns podemos mencionar varios no la falsita y demás en base a los videojuegos entonces pues en vez de a ganarte enemigos en línea pues mejor ganarte gente que va a ser buenos amigos y por último voy a decir lo que siempre dice poder no tienes nada bueno que decir mejor que como dices poder pues bueno chicos sin más que decir nos despedimos vámonos vámonos pues bien este fue el rincón del gamer espero les haya gustado el tema tú qué opinas tú para quién estás a los videojuegos coméntalo en la caja de comentarios valga la redundancia yo me despido sin antes darle las gracias a mi querido marcos ferri gracias marcos gracias por el tiempo que nos hemos tomado que tu persona aquella que vaya a ver este video te has tomado para verlo de principio a fin y pues sin más preámbulo nos vemos y es una costumbre ya ahí estoy pensando una temática se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima sabes que voy a hacer lo voy a poner abajito de tu aquí en la pantalla final en tu eslogan para que se quede ahí a la tía ya me la tía dale pues gracias me quiero poner latino no podrás quedas aquí estuvimos una vez más y pues bueno si te gustó pues ya sabes tienes que hacer toda la letalía que nos va a decir acá el hombre si te esté y si no pues simple y sencillamente cállese el hocico y pues bueno si es tóxico vulgar y se engancha con los demás jugadores este haciendo ofensivo que aquí están sus cremitas exactamente muy bien yo me despido sin antes decirte que le des like actives la campanita notificaciones nos sigas en nuestras redes sociales en instagram en facebook y en twitch y en youtube y en todos los demás caminos donde nos veas en instagram twitter todo síguenos y yo me despido soy idaco nos vemos hasta la próxima y saben que chicos felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima